Enhorabuena Esotérico La canela en polvo Y también tenemos miel de abeja pura De preferencia miel de abeja pura No miel de caña Ahora acá tenemos manzanas Una ya está preparada Y una está así cortada ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner una foto de las personas O sea de uno mismo y de la otra persona en este caso Y ponerlo ahí Anudarlo con cintas o sea de color rosado o rojo Dependiendo Si es rosado cuando una persona recién está conociendo a alguien Si es de color rojo es alguien que ya uno conoce Con tiempo de anticipación Entonces se coloca ahí Y se le traspasa con la aguja Luego se le empata con miel de abeja Con la canela Y se lo pone también con el azúcar Y también puede acompañarse esto con la canela ahí en palo Y ponerlo en una bolsa de color rojo Y o también con una prenda puede ser de la persona O también una prenda íntima Así es que se puede ponerlo ahí Y anudarlo y ponerlo debajo de la cama Esto dejarlo por lo menos unos 10 días o 7 días Y van a ver dependiendo como sea El perito y la fuerza y la fe que pongan Esa persona se les va a pegar Les van a llamar Les van a buscar Va a haber cita Van a salir Etcétera Bien ¿Qué te parece David? ¿Quieres poner la fotito? Me quedé sorprendido ¿Quieres poner tu fotito o no? Me quedé sorprendido Aquí mira te pongo la tuya y la de la chica Ya lo cerrás Lo cerramos Le pasas con un listón Yo lo voy a cerrar con una aguja Suponiendo que yo hice mi amarre con mi manzana Vamos a ponerlo aquí Quiero poner la foto de Shakira, Juan Carlos ¿Será que funciona si ponemos la foto? O sea no es mi amiga de ningún lado Pero en la vida no hay nada imposible Me gusta Juan Carlos Hay cosas que se pueden dar O sea nunca hay que decir un negativo No yo nunca voy a poder Todo está en nuestra mente En nuestra actitud mental Inclusive para eso Parecer algo platónico Un amor platónico Pero hay cosas en la vida que se pueden dar Tal vez conocerla Y tal vez estará casada esta señora Pero ya hay cosas que se pueden dar Pero se puede divorciar Juan Carlos Está de moda el divorcio Está de moda Me encanta Bueno de ahí lo bañamos con miel Lo voy a bañar Voy a hacer todo el procedimiento Para que la gente Con miel Para que yo encontrara a mi amado ¿Esto qué es Juan Carlos dijiste? Canela molida Canela molida Sí Y a ponerlo aquí en el platito Ahí en el platito Claro ya está con miel Ya está con miel Hipotéticamente ya está la foto Ya pusimos la aguja Aquí va a estar Lo voy a poner a Adam Levine Un listón Un listón Un listón Sí o sí tiene que ser un listón ¿Me pongo canela? Sí, póngalo ahí encima Color rosado Si es que uno de 100 está conociendo a alguien Y rojo cuando ya es alguien que uno tiene como amistad Algo así hace tiempo atrás O sea que ya lo conocía Luego de la carne Le coloca el azúcar Que es mezclado ahí encima Blanca y negra, ¿no? Ajá, sí Ahí está ¿Esto más? Ya, esto no Simplemente se acompaña ya en una bolsa Ya, pero acompañándole también con una prenda de vestir De íntima, de preferencia Se lo pone ahí ¿Y para qué? Para que esto se lo coloca debajo de la cama O sea, cuando está la cabeza Unos 10 días más o menos Unos 10 días aproximadamente ¿Debajo de la cama? Debajo O sea, ahí está la cabecera Ahí abajo Ahí se coloca Que nadie hurgue Entonces de esa manera van a ver Y quiero que pongan atención luego Porque una manzana obviamente Con el paso de los días se pudre Pero esto cuando es algo bien hecho No se va a pudrir fácilmente Va a seguir tal cual está Puede estar acá Fofo ya o sea Por lo que se secó Pero se va a mantener la piel bien bonita Y después de los 10 días ¿Lo botan la vacuna? No Se entierra un macetero Se lo puede poner ahí en una bolsa O hacer un hoyo en el jardín O en el macetero Y van a ver que a esta persona Le van a llamar Le va a buscar y todo aquello Me encanta ¿Qué tal? Copiado Experimentamos Me encantó Vamos a ver Gracias licenciado Que toda la gente haga sus amarras Y encuentren a su amor Con su media manzana Me encanta Cerramos el sector escotérico Esotérico Enhorabuena Enhorabuena Con P.A.T. Viven todos los colores